En 3, 2, 1, let's go. Hola, Maritea, te pego, soy el que aquí ya te apalicea. Te la mete, te estropea, todas las veces que sea. Y no se me va a escapar ni una sola idea. Maritea, Maritea, Iron Lemus viene, ella rapea. Levantan y dicen, yeah. Levantan y dicen, yeah. Le corto respiración, son clases de apnea. Última. Hola, Maritea, te pego, si sabes cómo es que así te mareas. Le pego a Maritea la mar y se la pasea. Luego hago que la luna le baje toda la marea. ¡Cambio! Gracias por la interrupción. Me sirvió como descanso esa presentación. Son clases de apnea en esta ecuación. Porque soy como un buzo, yo se exercito presión. Y te lo explico, te lo explico. Que yo soy la mejor cuando tomo este micro. Esto es Medellín. Y qué bien. Esta es tu casa y está puesta en alquiler. Y qué bien. No es complejo. Por más que tú digas, el combate no es parejo. Perdió R y perdió Urco por pendejo. Y vas a perder tu gallina. En casa no vuela lejos. Eso es todo lo que hay por decir. Y es sencillo. Yo te lo explico que aquí jalan gatillos. Pero yo no saludo a balandros ni a pillos. Porque si eres en este país, Nea, es lo más sencillo. Eso es diferente que tiraste. Eso para mí no es impresionante. Porque tú te las tiras de gánster. A ti te piden fotos los malandros y a mí los estudiantes. Última. Ya se fue. Porque yo tengo un cambio. Aquí el voltaje es amplio. Hola, Maritea. Chao, Airo. ¡Qué buen minuto! Minuto de vuelta. Medallo está listo para esto. Y no veo las manos en el aire. Levanta la mano, Medallo. No veo el ritual, Medallo. Ahora sí se ve hermoso. Quiero ver a todo el mundo saltando. ¿Qué, qué, 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 qué? Quiero ver a todos saltando. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se lo damos en tres, dos, uno. Yo te gano de la manera que yo quiera. Yo sí meto el cambio. Yo le explico a este tipo que en la tarima yo le estoy ganando. Este no se cansa de venir a Red Bull para estar participando. Pero le sale en la tapita de esta ronda. Airo, síguelo intentando. ¿Por qué estás mal? Ey, no tienes ni capacidades. Por eso siempre lo intentas en diferentes ciudades. Porque cuando tienes talento, tú sabes que el que no tiene talento juega posibilidades. Yo no, porque tengo experiencia. Yo le gano si quiero adentro de esta competencia. Él es el parque y yo el ajedrez dentro de competencias. Tú dependes de tu suerte y yo de mi inteligencia. Esto es mío y se fue. Ey, Airon, yo te gano, insisto. Tú quieres ganarme por algún motivo. Este es Iron Man, pero no es vengador. Desde el año pasado ya es vengativo. Yo, soy cansada de ganarte. Yo te lo explico en cualquier parte. Soy tu mamá en las plazas y en el parque. Ya que vives en Medellín, te mando a dormir, pero no llegas tarde. Última vez que lo ven. Me quieres criticar, pero sí tengo fluidez. Espero que tú respondas en esto como improvisaciones. Y no seas como Julián, que salgas de la banca con anotaciones. Cambio. En la suela, escuchen cómo suena su nombre. Esa es la pregunta para esta mujer suela. Yo sigo entrenando, sigo afilando a huespuelas. Y el año que les gane va a ser el que más les duela. Dale, nena, dale, nena. Que yo sigo intentando, para mí no es un problema. Voy a seguir intentándolo en la escena. Y voy a por fin decir que algún día valió la pena. Valió la pena que fiera. Iron Jack masacra esta ramera. Ahora de Parques se quiebra. Con esa cara de que mantiene piedra en piedra. Piedra en piedra. Hablando aquí de Parques. Yo sí también te las contesto. Con tanta fluidez. Porque Iron viene y rapea de diez. Todo el mundo sabe que aquí Maritea no es lo que es. O es lo que dice ser. Ella jamás mira su ser. Maritea no es lo que dice ser. Dice Oli, pero qué bien que niega fotos ayer. Última. Yo le pego y juego hoy. Después de que sabe cómo. Mólemme todo este flow. Sí, sí. Que tú eres un buzo porque aguanta presión. Pero tú eres el titán. ¡Ojo con tu pulmón! ¡Tiempo! ¡Muchas gracias, mi gente! ¿Cómo fue este? Muchachos, qué increíble batalla. Esto solo pasa en Red Bull Colombia. A continuación, con ese mismo corazón. ¡Vamos todos desde tres! Uno. Se la lleva Maritea. ¡Gracias!